Hola que tal gente de Youtube viendo este video, aquí les habla Toño y el día de hoy les estoy trayendo un MMO Browser de Dragon Eternity Ya se que ya días no hago un gameplay de MMO Browser, pero nos recomendaron este juego hace poco y decidí hacerlo el día de hoy Y bueno pues como verán no tengo la cámara pues porque se me olvidó conectarla y no la encuentro en el momento y quería grabar ya de un solo Así de impaciente soy y además se me está acabando el día y entonces al final pueda que quede sin subir video pero en realidad no Lo estoy haciendo para poder subir video hoy Bueno, aquí el juego en la página principal cuando creé mi cuenta me pidió a que facción quería que perteneciera Seleccioné uno que se llama Valorians y me preguntó el género masculino o femenino, obvio que masculino Y después me preguntó el correo y todo eso y mi nombre es Neo Anthony como siempre Y ahora estoy aquí, como verán este dragón con un cuerno en la nariz me está diciendo Saludos noble guerrero No, como va a hablar este dragón Saludos noble guerrero Uy habla como el profesor Oak Saludos noble guerrero Te voy a guiar por tus primeros pasos en el mundo de Adán Continuar Este, ves este icono en la izquierda Ahí, ahí has recibido tu primer quest Tu comandante te acaba de ordenar que te hagas cargo de un traidor Haz clic en el marauder No se como se dice esto en español Para pelear con el Es este Marauder, ah es el apellido Habla mucho, no quiero leer Vamos a ver que pasa ahora Está cargando Música de combate Hay dos fantasmas, ah ese doy yo Me acaba de dar Eh, pues es obvio que el ataque de los enemigos reduce tu salud Que gracias por decirme Eh, estances Eh, esto de aquí representa La diferencia de las tácticas de combate Puedes incrementar el daño hecho Reducir el daño recibido O Aumentar el tiempo Aumentar la cantidad de maná que se Que se Está generando Puedes Este Hacer que una batalla real Dure 38 segundos Continuar Tu Tararara Tararara Ajá Voy a hacer esto La maté Toma 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 De ahí me habla acerca de Lo que gano en la batalla Y Oh demonios Me abrió esta otra onda Eh, la cierro Ok Eh, cerrar Pues completado Este Buen trabajo guerrero No, este va a hablar más macho Buen trabajo guerrero Aún así Muchas Or Muchos trabajos te esperan En el futuro Tu camino Acaba de empezar Arigato Ok, bueno Tal vez no dice eso Pero Tal vez Nunca se sabe Pedir recompensa Ya me la dio Guerrero Tiempo ha venido Para que te compres Una Una nueva pieza De Equipo Una nueva pieza De equipo Leggings Eh, de Sara No Este Ve a la Ve a la tienda De Sara Y cómprate Y cómprate Los pantalones Porque no te ves bien En boxer Eh Para entrar a la A la tienda Tienes que hacer click En una onda allí Aquí en esta En este icono de acá Cerrar Entra a la tienda Y el Dice La tienda Vende Este Objetos de pletora Y Armadura Y Armas Pociones Y comida Eh Los tipos de Ok Ya Ya entendí Puedo comprar esto Y después le doy Purchase Y después me vengo aquí A mi A mi mochila O A mi bolso A mi bolsón Como le quieran decir Eh ¿Cómo le dicen ustedes? Eh Vamos a ver Cerrar esto Vamos a equiparla Ya está Ah Esa Armadura Te Queda muy bien Si Perdón Estar Estás listo Para Tu deber Le doy Peer recompensa Listo para algo Listo para algo De acción Es tiempo Para Para probar Tu nuevo equipo Contra unos monstruos Rodeando La Academia De guerra Este El botón De follow target Te ayudará A rastrearlos Follow target Oh Es que no es follow target Son iconos Acá O prisioneros No sé qué Continuar Cerro esto Oh Tengo ese botón Autoruta Bueno Autoruta Entre comillas Creo que esto es El señor Lo va a atacar Tu 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 Lo va a poner Usar Y le va a poner Ataque Toma No No me des a mi A mi no me tenés que pegar Yo te pego a ti Le pegué Te moriste Toma Victoria Cerrar Cerrar Ya lo cerré Ahora vamos a pelear Contra este otro Deidre Hola que hace Que pez Ahí está Atacar Toma Menos 140 Casi toda tu vida Ya simplemente Con esto Ya estuvo ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Ah le di click Que me enseñara eso No quiero eso Pues completado Excelente trabajo Soldado No No estaba equivocado En Darte Mi confianza Con Un deber Tan peligroso Y pedí recompensa Puedo ver De que se está Volviendo Más fuerte Cada día Guerrero Aunque La Fuerza Y la Agilidad No son todas las cosas Más importantes En la batalla Uno No debería De Olvidarse De la armadura Ve a la Este solo Me manda A Sara ¿Qué le pasa A este tipo? Que Él es el dueño De Sara Y cuando compro Y cuando compro Cosas ahí Me Él Él gana Dinero ¿Qué onda con él? ¿Cuál es tu problema? Oh Tengo que equiparlo ¿Cuál es completado? Ah Perfecto Como si hubieran Hechos Hechos Como si hubieran Sido hechos Específicamente Para ti Ok Ahora tengo Nuevas órdenes Ahora tendré Órdenes nuevas Para ti Más tarde ¿Cómo que? Ah Tendré más órdenes Para ti Más tarde Oh Agregue la hora No era necesario Perdón Mi gramática Por mientras Deberías Descansar Recompensa Ay Descansa Mira Tienes que hacer esto Como que ¿Qué onda? Me dice Tienes que descansar Pero por mientras Descansas Trabaja Esa es la vida Del luchador ¿Dónde tengo que ir? Vale ¿Dónde miro Mis cuesta? ¿Pu? Oh Aquí está el cuesta No sé No me acuerdo Eh Tengo que matar Algo que se llama Warg Oh Esto es Atacar Esta Zorra Zorra Usar Y atacar Toma Ya Ya estuvo Atacar Toma Y Cerrar Oh Y aquí Abajo está el chat Y esto Es la voz del cielo Lo voy a decir Hola ¿Qué hace? Eh Eh No sé No me interesa Lo que dice ahí Voy a matar a otro Solo porque sí Hola ¿Qué hace? Zorra Toma 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 ¿Cómo que Solo 51? Solo 51 Es nada Y la esquivó Qué zorra más barata Toma Dale Estuvo Cerrar Pues completado Sabía que tenía que hacer eso Eh Oh Has logrado capturar Alguna de estas Bestias magníficas Guerrero Buen trabajo Pedir recompensa Ah Debido a los ataques No sé qué Tengo que matar a estos cerdos Supongo Eh Yo digo que sí Oh Y ahora tengo Ahora tengo los A las zorras de mi lado Oh sí Tengo una zorra Y ahora yo ataco Atacar ¿Y por qué me das a mí? Simplemente te golpeé una vez ¿Y qué? ¿Y qué? Ya 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 Es el perro De ahí Ya no me ayuda Qué inútil No se murió Es que el perro Lo va a terminar de matar Ya estuvo Cerrar Y como supongo Que la última vez Me tocó matar a dos Ahora tengo que matar Dos de estos cerdos Voy a matar a Pumba A Pumba Y voy Timón ¿Dónde está Pumba? Ajá Pumba ¿Dónde está Timón? Ah Me golpeé Eh Voy a usar esto Y ya está Hacer nuestra última batalla Porque creo que se nos va a acabar el tiempo Y además tengo la ropa en la lavadora Y le tengo que ir a poner la secadora Así es como funcionan las cosas Cuando no hay eso Eh Toma Ya con eso tiene Hoy sí Oh Me dieron cosas ¿Qué es esto? Ah Un anillo Equipar Y Cerrar Cuez completado Impresionante Recluta Felicidades En tu cacería Exitosa Adiós Adiós Le voy a cerrar ahí Le voy a cerrar ahí Y bueno Eh Ahí estoy yo Ah no Ya no hay yo Eh ¿Dónde estoy yo we? Eh yo no estoy en ningún lado No Me morí Eh Bueno pues Como verán Así va el juego Van progresando de misión en misión Son bien interesantes Y entretenido Les va a entretener un buen rato No tienen que descargar nada Simplemente se meten al juego Y crean su cuenta Y de un solo están jugando Y Eh Verán de esto en el futuro Como verán aquí hay gente conectada Gente que está cerca de mí Y No sé por qué están cerca de mí Acosadores Eh Bueno pues Gracias por vernos Nos veremos en el siguiente episodio De MMO Browser Denle like a este video Porque les gustó Suscríbanse para ver esa parte del menú Denle like a nuestra página de Facebook Y síganos en Twitter Nos veremos Hasta la próxima Y no tengan lag ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!